¿Cuánto llevas de costurera? Pues desde niña. ¿Y te ves cosiendo toda la vida? ¿Qué sabes? Llevo desde ayer pensando en ti. Así que va recogiendo tus cosas que nos vamos. ¿Pero cómo te vas a ir así con él? He descubierto lo que es el amor, madre. ¿Tú estás segura de que te quieres casar? Mejor no necesito dinero para conseguir lo que quiero. ¿Qué les tendrán que llevarle las armas? Prema best-selleru, TV premiera. ¿Te trata puesto de espía o qué? Spanielska hit-sería. La costurera con la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Vriende između Kroenja. Pecheras na parvom. Sabía que volverías. Lo sabía. La costurera con la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Gracias. 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 Hugh Jackman. This land is a strange paler. This land is a strange paler. This land is a strange paler. I am as capable as any paler. This should be interesting. I need you to stay with me and if you can't do that then I. It was Fletcher who did this, wasn't it? It was Fletcher who did this, wasn't it? It was Fletcher who did this, wasn't it? I will come and find you whatever happens, whatever it takes. Can't let them win. What? Australia. U subotu u 20.10. Na prvom.